Hace 21 siglos un conflicto por el agua del Jalón enfrentó a Zaragoza y a la localidad de Alagón. Seis magistrados de Botorrita mediaron en el asunto para evitar la guerra y lograr el entendimiento. Para recordar este hito, este jueves se ha colocado un memorial en la capital aragonesa, en el Paseo de Colón, junto al Puente de América. En todas partes del mundo hay conflictos del agua porque resolver bien esos conflictos determinan en muchas ocasiones el propio progreso del territorio. Por eso también pretende ser no solo un recordatorio histórico, sino también la afirmación de que es posible resolver los conflictos a través del diálogo, a través de aplicar normas de sentido común. Además de honrar este acontecimiento y darlo a conocer a la ciudadanía, el objetivo es demostrar que se pueden realizar obras de arte sin coste para las arcas públicas. Creo que es un modelo que se ha ensayado que es viable y que se podría repetir con más asiduidad. Nuestro principal objetivo es que la gente lo disfrute y lo sepa entender. Allí el monumento está acompañado por un panel interpretativo en el cual, en cuyo diseño, han participado mis alumnos de Máster de Arquitectura. Este memorial, que se cede a Zaragoza, viene acompañado por otro ya colocado en Alagón y un tercero diseñado para Botorrita. Gracias. Gracias. Gracias.